Yo también sé jugar Si me dolió tu adiós ¿Para qué voy a negarlo? Pero fue lo mejor Viví un infierno a tu lado Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad no es fácil de lo que esperabas Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti me enamoraba Llorar, llorar por ti fue lo peor que pude hacer Tal vez mi error más grande fue lo mucho que te amé Y hoy te pido disculpas y un día dije que jamás Podría olvidarte que siempre te iba a amar Te olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Acá entre nos jamás creí ni una de tus mentiras Te olvidé y la verdad no es fácil de lo que esperabas Me dolió, pero no me morí como pensabas Sacaste el cobre justo al tiempo que yo de ti Yo de ti me enamoraba Me dolió, pero no me morí como pensabas Gracias.